El gobierno municipal se dice dispuesto a colaborar en las investigaciones respecto al abuso cometido por un presunto elemento de seguridad. Afirman que han apoyado a los familiares de la víctima. Lejos está de quedar en el olvido el caso de Roberto N., exelemento de la Policía Municipal de Puebla, acusado de violar a un menor de edad, al cual atrajo mediante mentiras y amenazas en redes sociales, pues aunque fue puesto en libertad, la familia no quita el dedo del renglón y la autoridad municipal está dispuesta a aportar cualquier información para que se sume como elemento de prueba a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que el hombre identificado como presunto responsable fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde hace meses. Que la persona a la cual tú refieres dejó de ser policía, como tú lo comentas, desde hace, desde el año pasado, y dejó de ser policía precisamente por incumplimiento y por no ser un buen elemento. Esa fue la razón por la cual dejó de ser policía y fue dado de baja. A días de que la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación y luego de que el pasado fin de semana se informó de la liberación del acusado, el Edil ofreció apoyo a los familiares de la víctima. Entonces pedirles a los afectados, a la madre, padre, familia, en su caso familiares del menor, que si tienen alguna necesidad de que el gobierno de la ciudad pueda aportar alguna información ante la autoridad ministerial, que se acerquen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo daré la indicación de que se les apoye en absolutamente todo lo que sea necesario. Y por cierto, así lo hemos venido haciendo en cuanto a la detención de la persona. Por lo anterior, dijo tener confianza en que las autoridades de Procuración de Justicia en Puebla esclarezcan el caso reportado la semana pasada por Nmás Puebla. El caso que tú me comentas no está en manos ya del gobierno de la ciudad, está en manos de la autoridad ministerial y de impartición de justicia. Y no nos corresponde a nosotros como municipio el sancionarlo porque no tenemos esa facultad. ¡Gracias! ¡Gracias!